Vamos a iniciar este videoanálisis del partido que ustedes jugaron contra la UTC Van a ver algunas cosas super interesantes en este video Así que les invito a que podamos ver Es un poquito largo, nos vamos a demorar un poquito Es un buen video para mañana el viaje Con eso van a tener buen material para estar viendo En vez de estar viendo otras cosas pueden estar revisando esto en el viaje Listo, quiero que comencemos viendo como está el 9, como está el volante aquí Este es el 5 de ellos ¿Quién debería estar marcando este 5? Él debería estar preocupado por esos dos Pero dentro de todo está bien La bola regresa a él Y él si es tu problema David Hace bien la jugada y aquí quiero que se den cuenta Aquí muchachos, pierden la marca del que se va Si tú te quedas viendo la bola, tú tienes que regresar Que sería lo lógico Y David, te terminas regresando por aquí porque ves que perdiste la marca Te terminas quedando y aguantando porque ves que perdiste la marca Y así todo por aquí nos pasa y el chino tiene que ir a resolver Y se pierde Ojo a eso Ok No podemos perder la marca ahí Justamente ahí es donde se pierde la marca Mira Él regresa y por ahí te pone la bola David Si ves Esa marca era tuya David Por suerte chino, solución Vamos a esta de Shaggy Shaggy deberías de haber salido mucho antes Deberías de haber estado afuera Saca bien el arquero Aquí ganamos en el pivote Y aquí Juan David Juegas a la punta Mira David Que importante es estar en tu puesto Aunque tú haces bien ganando La bola ahí Ayudando a ganar Pero Mira el problema que Al Al no moverte bien como marcas Este segundo que dudas que hacer Este segundo Hace que él no sepa si te da y devuelve O si tú vas a correr Y ahí es donde se Se tiene el problema Si ves Ahí es donde hacemos el problema Vamos a esta otra jugada Tenemos a este muchacho entregando la bola acá Hasta ahí estás bien David Miren interesante lo que pasa aquí Él a quien está marcando Él debería estar siguiendo con él Y si él ya se adelantó a él Que no es necesario Porque él tiene su marca Daniel Verás que es lo que está pasando aquí contigo Él está bien Porque a la final lo está vigilando Y vino con su marca Él Está mal Diego está mal Porque Diego debería estar aquí Pero bueno Digamos que quisimos atacar Y que quisimos coger la bola Que está bien Este es Diego el otro No el ingeniero Miren Quien debería estar marcando este A pesar de que él está libre ¿No? Mira donde está esta marca ¿No? Mira esto Él debería haber estado Ya basculado aquí Cerrado Una vez que ya la bola se fue para allá Él debía haber basculado acá Es una Lo que le pasaba a Luis Le está pasando ahora al chino Mira Ojo con esas cosas Daniel Dañas ahí la jugada Te sale mala salida Y mira como nos dejas Tú pierdes ahí la bola Porque no estuviste en esa marca Que Juan David desde acá Te viene diciendo Que la mires Ve Juan David te dice Mira la marca O no Lo corrige a A Centeno No te corrige a ti Esa es tu marca Nunca chicaste Ve Ve el espacio que hay entre ellos Por eso comienza la jugada Se da la vuelta Y te gana Y te pone un pase acá Que él nos mata Por suerte estaba en Ausay Y no pasó nada Vamos a este tiro libre El tiro libre Nuestro a favor Sale la bola Ahí Centeno Debiste haberla tratado de coger La bola le llegaba a él Pégate a él Y empújale Que como la bola viene alta Le van a dar la falta Y ahí se queda La jugada Pero bueno Seguimos tratando de corregir Daniel corrige más o menos Coge el chino Chino Te abres ahí bien Ahí que pensaste Chinito En hacer el pase Entonces das el pase La duda Hace que pierdas la bola Y si vienes Para hacer A velocidad Y quieres llevar Lleva Y haces bien Pero ahí era la larga Chino La larga O a Juan David Que también se Se molesta Vamos a ver Aquí Verás Donde estás Leonardo ¿No? Verás Donde estás Este ¿Cómo te llaman? Eric Verás Donde estás Corrioto Adrián Les coge a contragolpe Porque Por eso Y bien o mal Él hace un pase Interesante Y no puede Porque ustedes están Medianamente Bien parados Y Jimmy regresa Ah Jimmy Interesantísimo Aquí Mira como ganas Y regresas La bola Bien ¿Ya? Aquí coges La bola Ya pensaste Aquí una vez En qué hacer En darle a él Y no lo haces Sigues regresando Bueno hasta que te caigan Perfecto Aquí ya pensaste De nuevo hacer Un otro pase Y no lo quisiste hacer Bueno hasta que te caigan Aquí ya estabas complicado Aquí solito te complicaste Y dos veces tuviste La oportunidad De hacer un pase gol No un pase gol Pero bueno un pase Y si sí Jimmy Si es que tú Aquí Este momento de aquí Tú En el primer pase Que piensas En este Jimmy En este que coges Aquí la bola Aquí Metes un pase largo Los matas Un pase largo De aquí para arriba Los matas A las líneas Los acabas Están viniendo de contra Los acabas No hay quien aguante eso Aquí salimos Y Bien o mal Salimos bien Centeno Ah Jimmy Una vez más aquí Tienes para volver A hacer el pase largo Y no lo haces Y porque dudas Pierdes la bola Y haces un pase malo Vamos en esta salida Miren esta basculación Vamos a ver Cómo estamos haciendo El abanico La maca Que yo les digo Este es del 9 El ingeniero Este es del de él Aquí está marcando Aquí Juan David Él tiene aquí uno Y aquí tiene otro Eso nos pasó Todo el partido Sobre todo el primer tiempo Este 23 Bajaba Debía haber sido Del primer 5 Que es Juan David Este Pero si es que Este adelanta Entonces aquí hay alguien Que debe adorarle Y es Daniel Que siempre se quedaba Por eso Juan David Tenía que acelerar Para acá Para parar Este 25 Es del chino No había que preocuparse Entonces Si bien o mal Juan David salía así Y Daniel No estaba Un poco temeroso De salir con este Centeno Tú tenías que haber salido A corregir acá Pero estaba bien Estaba bien Lo que estaban haciendo Tampoco estaba tan mal Porque no permitían Que fluya todavía Bien o mal No permitían Que ellos fluyan A su vez Y miren Cuando obligamos Quiero que tengan en cuenta Eso siempre Cuando obligamos A jugar con el VAC Central El VAC Central Por lo general Hace malos pases Juega con el 5 Que ya Ahí debió haber sido De Juan David Porque ya es otra marca Si ves El 23 estaba acá Centeno está aguantando Este está aguantando Entró a jugar Y esta marca Es de Juan David Y miren que así Todo todavía Lo hacemos bien Le obligamos a jugar De nuevo con su VAC Aquí Centeno Ya debiste haber salido Ahí si tú Ya estabas solo Boom Acá Para que no tenga Con quien jugar Si ves que estás Yendo ahí Él regresa a ver A ver que tan lejos Estás Y vuelve a pedir La bola por eso Pero está bien ¿Por qué? Porque bien o mal Miren donde están Jugando ellos Esa presión Esa presión hubiera Seguido para salir A quitar la bola Y tratar de hacer El gol Tú Centeno O uno de los dos Delanteros O tal vez tú David Debiste tratar De cogerle aquí Pero lo que estaban Haciendo estaba bien Vamos a ver Cuál es el punto Ahora Sigue la jugada Miren Que tan bien Hecho el abanico Que él nunca tuvo Por donde salir jugando La MAC Estaba bien hecha Hasta que pierden La bola ahí Porque estaba Muy bien hecha La MAC Se les acabó La cancha Y tuvieron que regresar Si ven La importancia De hacer bien La MAC Así y todo Pudimos haber mejorado En esas cositas Y así y todo Miren como es El orden Les mantiene a ellos Les obligamos A regresar Ahí estaba Todo el tiempo El juego Ahora Diego Mira tu importancia Mira la importancia Tuya Diego Ahí debiste haber Caído Daniel Ahí debiste haber Caído Juan David Exactamente Ahí te demoraste Juan David Y así y todo Ellos no hacen bien El paso Y pierden el balón Cuando estamos ordenados Las cosas salen bien Vamos en este saque lateral El que saca Saca largo Coge aquí Daniel Daniel Si de ahí Le metes de primera Es todo Pero no le metas Acá Daniel Mírate Diego La primera vez Que estás con la espalda A la línea Y con la posición Correcta La primera vez Tu saliste corriendo Muy bien Si tu Daniel El pase lo pones aquí En vez de aquí Ganas Mira donde está Saúl Tu deberías estar Por acá Saúl Metido Haciendo más espacio En 3-2 Para que el pase Filtre Y tu solo llegues A que te hagan A comer Hacer el gol Atentos con eso Mira Así todo Desuelves Viste Daniel Viste Diego Viste Diego Lo bien que corriste Desde la línea Casi llegas por eso Si Saúl Estaba acá Este delante Este back central Estaba metido acá Con Saúl Y se acababa el problema Porque salías corriendo Completo El no estar En las posiciones También afecta al juego Bueno igual recuperamos De ahí Y mira ahí Diego Si tu te ibas Por la banda En vez de hacer eso Lo acababas A este negrito Tu le ganabas Por velocidad Y te lo hacías Y pateabas de una Y como David Saúl Una vez más No estás en el puesto Si tu estabas acá Hubieras terminado Siendo él Le hubieras pegado Hijo Daniel Si tu le pegas De primera con zurda Tal vez le pegas mejor Y sale algo más interesante Con borde interno Como viene Pero estuvo bien la jugada Si viste que con borde interno Tal vez con zurda Salía algo más interesante Como venía con fuerza Tal vez iba directo al arco Pero bueno Muy interesante Mira bien Chino Marcando su marca Bien basculadito De ahí había que regresar Por acá Vamos a esta jugada Saúl Bien David Tal vez debes estar Más acá Más acá Más preocupado Más preocupado de tu lateral Que de tu juego Pero estás bien Porque venías basculando Del otro lado Más preocupado de él Si Si este se tiene que preocupar Otra persona Pero estabas ayudando bien Saúl Ya debiste haber estado acá Aquí Para que esto no pase ¿Ya? Y si pasa esto Saúl Pégate a este Porque él está haciendo La marca tuya Y así todo Miren que sale bien la jugada Y ellos terminan Haciendo algo distinto Estamos hasta ahí bien Ahí debiste haber salido Tú Saúl Pero les mantenemos Les mantenemos Sales al arquero Que ya no es necesario Porque él te juega con dos Mira las opciones Que tiene el arquero Ahí Centeno Estás bien Pero te vigila este Saúl Igual terminaste Marcándole a él ¿Te das cuenta? Entonces hiciste Este recorrido de gana Si te hubieras parado aquí Y no le hubieras dejado Al arquero Solamente parándote aquí Al frente No dejarle sacar alto Y obligarle a jugar con él Bastaba Aquí perdemos un poco La marca Salen jugando ellos Tiran el centro largo Pero no pueden más Y tienen que regresar Si ven Haciendo bien el trabajo Se mantiene ¿Quién está marcando a este? Este es del 9 ahorita Que creo que sigue siendo Saúl Ah no Aquí ya se cambiaron Mira que ya se cambiaron Con Diego ¿No? Diego Sigue marcando bien ¿Ves? A esto me refiero Daniel David diré Preocúpate más De esta marca Porque si esta marca Te hace eso Ya nos fregó Si tú no le dejas De hacer eso Porque estás mejor parado Basta Bien aquí Centeno con el 25 Esta marca Ya es del chino El chino Debió haber achicado aquí Nos falta mucho El achique Muchachos Si ves chino Que si estabas Pero no achicabas Aquí una vez más Mira Volvemos a perder Las marcas Nos hicieron dos veces Mira la marca Como se pierde Si ves Ahí mejoramos De la marca Te quedaste con su marca Daniel Pero esa David Pero eso Es lo que nos puede Terminar matando Y aquí todo Miren Como ellos regresaron La bola Ahí estás bien Diego Mira el recorrido Que es Pero date cuenta Como cansaste Y obligaste A que la jugada No salga bien Mira Si ves Cada quien Está con su marca Aquí Daniel Ya se adelantó Un poco de gana Pero porque estaba seguro De que alguien estaba Ya La bola pasa por ahí Y termina siendo gol Creo O termina regresándonos Con todo Si Termina regresándonos Con todo Diciendo Ya Si Pero no pasó nada Simplemente llegamos Hasta acá ¿Por qué? Porque hicieron bien El trabajo Dese en cuenta Que la mayoría De veces De que les hablo Es simplemente Cosas de corregir En un buen trabajo Ya no estaba tan mal Todo Aquí ganamos La bola Mira Mira Diego Donde estás Mira David Donde estás Tal vez aquí Debería estar Perdiendo David Pero así todo Mira que buen trabajo Se hace ¿No? Diego regresa Para acá Él está con su marca Aquí tal vez Debió haber estado Centeno Esa era la marca De Diego Pero tu esfuerzo Diego Obliga a que la bola Esté ahí Y desen cuenta Que pasa un minuto La bola ahí Ese minuto Es oro Es oro Que sigan tonteando ahí Pueden pasar Todo el partido ahí Ahí hay que apretar David Ahí hay que apretar Pero no a él Y miren que nunca Pudieron pasar la bola Terminaron Devolviendo acá Y ellos nunca Pudieron salir jugando ¿Por qué? Porque ustedes Estaban bien parados Esto te les quiero Es demostrar Diego Que tu trabajo Si sirve Saúl El estar corriendo De un lado al otro Si sirve Aquí debe haber estado Ya Centeno Un poco Pero miren Igual Esos no han podido salir La maca Sirve tan bien Que esos no han podido Hacer nada Y están ahí Esperando 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 Hasta que les obligamos A que el back central Siga jugando para acá O la tire Y cuando el back central La tira En este fútbol Nadie es bueno Por lo general Pasa eso Y se acaba la jugada Salimos jugando Por acá Con el chino Que tuvo unas dos Muy buenas jugadas Chino Esta es una buena corrida Ahí ya decidiste Haber salido Patear dos veces Debiste haber salido Pateando Así todo Recupera bien La bola El chino De nuevo Ahí pensaste En hacer el pase Hazlo Si no Progresa Si nadie te cayó Progresa Y haz el pase Porque ya te demoraste Mira donde estás Diego De nueve Marcado además Por eso como Messi Yo creo que de gana Desfoga acá atrás Y si no Yo creo que Quien tiene que estar Peleando aquí Es él Y tú sacando Dos de estos Para acá Si tú estás acá Estos dos se preocupan Más de ti Que de la bola Y así todo Ganas aquí la bola Bien Juan David En la marca ahí El chino bien ¿Qué pasa después? Ganas la bola Pero como estás aquí No hay con quien jugar Y te quedas reclamando En vez de subir rápido Y jugar aquí Si él tenía quien hacer El pase aquí De primera Esto era gol Pero como no tiene Tiene que aguantar Tiene que aguantar Y aquí Vuelves a ganar la bola Porque estás ahí Y la pierdes tontamente Cosas para corregir Nada más Vamos a ver Como estás aquí Mira que tu trabajo Sirve Vienes para acá Pegas Él tiene que tratar De tirar la bola duro Y ya le apretamos Aquí ya sirvió La maca Aquí ya está hecha Diego está parado Él está marcado Juan David va a coger Este centeno aquí Todos ordenaditos Bien organizaditos Y ahí Hay que preocuparse De este centeno Tal vez no yendo a correr Porque mira a este Si ves Este nos está haciendo Sombra para correr Y ahí es por eso Que nos comen el gol Pero Si tú tal vez Solo gritas Ey mírale a este Porque está al frente tuyo Les pones más pilas Y dándote cuenta de este Tal vez si tú ya salías A aganchar acá Pero Es eso lo que nos come La salida Un poco del Del arquero A Sieves Vamos a este saque Bien Tal vez aquí En vez de centeno Juan David Pero esto va bien Salimos David Si saltas ahí Tú ganas la bola No ganamos la bola Porque tú no quisiste Salir a saltar Pero algo interesante Es cómo está parado David Esperando la bola aquí Eso sí es muy interesante Eso quiero que Hay que destacar Ok miren Si bien la espalda Está a la línea De atrás Él Está Con sus brazos Abiertos Pidiendo el balón Si tú saltas Aquí David La bola es tuya Aquí tú la devuelves A él Él la regresa O la devuelves A él Él te la pone O él pone este pase Aquí lo primero Que había que hacer Es pivotear Y tienes miedo De pivotearla para arriba Pero así todo Bien Centeno Eso excelente Eso es lo que hay que hacer Empujar con el cuerpo Para que salga la bola O te piten la falta David la ganas Y no sabemos Qué hacer con el balón Ahí Cáete Ahí ya debiste haberte caído Igual te pitan la falta Pero ahí Antes debiste haberte caído Vamos a ver En esta sabiduría Aquí es donde yo les digo Que tal vez debemos estar parados Un poquito más Acá David Y tú ya aquí Aquí Justo aquí Más adelantado De este 5 Pero aquí 10 Así te cueste Venir más rápido Acá Para que estén Obligados a jugar De Lake O David Y apriete más Acá rápido Esto Y así todo La basculación Sale bien La manca sale bien Ahí Exactamente Y nos estamos Obligándoles A que A que el back central Tenga que meter la bola Y cuando el back central Mete la bola Por lo general Ellos no son peligrosos Siempre y cuando Estemos bien parados Y esto es algo que nosotros También tenemos que aprender A aprovechar Vamos a este saque Mira donde estamos parados 9 sobre todo Que es el que debió haber ganado La bola Gana uno de ellos E igual ganamos nosotros Diego Ganas la bola Ahí Que debiste haber hecho Mira donde está él En vez de quererla bajar Y quererte llevar Lo único que debiste haber hecho Es pivotear atrás Y salir corriendo Y esto era nuestro gol Y así todo La ganas Y mira que 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 Como te digo Como es tacaño Que tacaño Y no ver todo esto Que él tenía para correr Y la quieres tú ahí Y la pierdes Por no devolver la bola Y ya te pitaron la falta acá Por eso Bueno Vamos a ver Cómo salimos Aquí David Creo que ya se había Marca Cambiado con Saúl De 9 a A 10 Aquí nos marcan Ah esto es interesantísimo Siempre dicen Que pasa esto Verán quien es el pana Que está alzando la mano Y es el Aquí ya se ve la línea Esos dos ordenados Esos dos ordenados Shaggy y Chino bien Este 5 bien Este 5 tal vez Un poquito atrás Pero bien Estos tres aquí Haciéndonos cortina Para que se corran Y miren quien se come La cortina Miren quien se come La cortina Miren la línea de él Acá la línea Y él está alzando la mano Porque de aquí Isaac está bien Aunque Isaac yo te decía Vigila Vigila Cuando te digo vigila Debiste haberte pegado Más a él Porque ya te estaban Queriendo hacer la jugada Dos veces Pero este pana Es realmente el error Que es Takuri Él alza la mano Todavía Y él es el que Tiene que ir a reponer Porque él es el que Estaba en el offside Pues por suerte Ahí no pasó nada El repuso Ya les digo No es hacer el problema Es solucionarlo Pero él hizo el problema Aquí ganaba Ahí hay que Ahí hay que bajarse Mira Saúl ¿Dónde estás? Aquí ya te habías cambiado De lateral Yo por eso les dije Al comienzo de la jugada Pero mira Saúl ¿Dónde estás? Recoges la bola aquí Si tú haces esto Hasta arriba Es mejor Y aquí ¿Por qué no le das a él? Si le das a él la bola Perfecto Y aquí Daniel Lo primero que pensaste Meter el bazucazo ¿Por qué no lo hiciste? Si hacías de primera Una vez más Eso salía Y habíamos perdido la bola Saúl Ya estabas cambiado con él Eso no está ni bien Ni mal Pero Es mejor donde yo les dejo Es mejor que se ordenen Como yo les pongo Yo no les dije nada Porque al final Estaban ordenados Oye y tú te sientes Más como aquí Pero eres mejor acá Saúl Hazme caso Daniel Bien haciendo de nueve Obligando que el Vax Central Salga Bien ahí Juan David Y es porque Al cinco no asomó Si ven que bien Esparaditos están Y miren dónde están La línea de Vax Centrales Y miren dónde está Nuestra línea de atacantes Miren en qué espacio Están jugando Y qué bien lo están haciendo Eso quiero que idealicen Que para bien o para mal Están bien parados Y los errores son Porque este fútbol A ese ritmo Y en ese espacio Es así Diego Ese tal vez Era más tuyo Que este Y tú Mira dónde estás Daniel Por eso es que Diego estaba marcando Este Porque tú Mira dónde estás Daniel Esto es tener miedo Daniel Tú tienes que estarle Marcando al de acá O más o menos A este Ahí demostramos miedo Y así todo Vamos bien Porque le dejamos En obsay a él Si ves Daniel Igual tienes que salir A marcar Y como no estabas En tu puesto Te toca regresar Y te toca volver A solucionar Y para que veas Que eres tú El que solucionas Dejo esta parte Ay tuviste que solucionar A la final Pero hijo No tengas miedo De entrada A solucionar las cosas Para que no tengamos Esos problemas Vamos a ver otra vez Cómo salimos De la basculación Y cómo la maca Funcionó Este Este Está de 10 Creo ahorita Perfecto Si ya salió Él Saúl Si ya le salió A tu puesto Tú coge el puesto De él Coge el puesto De él Y arregla La situación Pero así Todos estamos bien Él es Diego Si estabas más Pegado a él No pasaba nada Y aquí Miraraste Daniel ¿Dónde estás? Porque nunca estuviste Con tu marca Y eso Ocasionó esto Un poco también Ahí ya nos ganaron La banda Y ahí sí Regresen chamos Tú chino Creo que aquí Ya debiste haber estado aquí Aquí Para darnos Un poquito más de aire Pero no pasó Nada en esa Vamos a ver Qué pasa en esta Tenemos a Luis Aquí A Takuri Shaggy Creo que es este Ah no Ese es Leonardo Verás Leonardo Desde dónde comienzas Y dónde terminas Te corres 10.000 veces Del campo De un lado Para el otro La cancha No se corre De un lado Al otro Se corre De largo No de ancho De largo No de ancho Mira cómo sales Corriendo ahora Cabe Estás acá Ahora Ahora Mírate también Tú No dónde estás Corioto Adrián Perdido también Y por eso Te toca correr tanto Ya Ahí más o menos Bien parado Jimmy Corioto viene a ayudar Acá atrás Y sales de nuevo Corioto para acá Ve Y verás dónde Apareces Corioto Ve Ya Aquí está bien Saúl Saúl Si te quedas aquí Hubiéramos hecho gol Vas a ver lo que pasa Él ya te hubiera hecho el pase abril Y así todo La pierdes Corioto Viste dónde estabas Al final de este partecita Leonardo Corriste toda la cancha Pana Ve Ve dónde estás de nuevo Y ve dónde apareces aquí Corres de un lado Al otro Muy de largo Y muy de ancho Más de ancho que de largo Se corre Más de ancho que de largo Vamos a ver qué pasa En este córner A lo que salimos Por eso te dije Dónde tenías que quedarte Saúl Mira dónde termina la bola Saúl Bien ahí Este Centeno Aunque con más fe Ahí la pagas bien Si tú estabas aquí Saúl Nosotros hacíamos gol Pero como estás acá No vamos a hacer gol nunca Bueno Vamos a ver qué pasa en esto Ajá Eric Si aquí metías bien el pie Ya estaba solucionado Y como no solucionas ahí Te toca correr largo Y solucionar acá Pero termina solucionando Entonces si meten de entrada Con fe Las cosas van a salir Vamos a ver Cuando David juega con Diego Con Daniel Daniel tranquilo Vuelve a pedir acá Un poco le chispotea Y así todos salen Ve Daniel Cómo sales Ahí Daniel Si te tenías más fe Salíamos lindo Un solo pase largo Pero así todo sale bien Bien Diego Bien ahí todos Y aquí volvemos a recuperar la bola Mira que volvemos a recuperar la bola Topa atrás Ahí la larga Daniel Pensaste dos veces Pensaste tres veces Y nadie te marcó Sigue Hasta que salgas Bien perfecto Y ahí Topa mejor la bola Ahí es donde fallaste Y así todo Se culmina bien la jugada Eso es un poco chicos Lo que pasó en este partido Quiero que se den cuenta Que mucho Mucho del trabajo Se ha mejorado Y mucho Y es un poquito de orden A lo que fue el primer video A este Ustedes ven un cambio sensacional Les felicito muchachos Sigamos así trabajando El día lunes Tenemos para seguir haciendo las cosas Sigan adelante Que vamos bien Vamos a seguir trabajando Un fuerte abrazo muchachos